Hoy desperté con angustia en mi corazón Me siento vacío y no le encuentro explicación Siento como si todo te me han olvidado Me siento sola y triste, bien desamparada De repente empiezo a escuchar una hermosa voz Que habla a mi corazón Me dice hijo mío, escucha que yo soy tu Dios Yo soy tu padre, tu creador Dime por qué, solo por ti Si yo he dado mi vida solo por ti Para que seas feliz He estado ahí Solo por ti Todos los días voy junto a ti Para poder escucharte a ti Yo soy aquel Que siempre te seca el llanto He estado contigo Yo veloto, yo soy aquel Yo soy tu padre, yo soy tu creador Yo soy tu salvador Ya he escuchado hablar de ti ya muchas veces Que tú me amas Eso es lo que parece Yo sinceramente no creo en lo que no veo Pero confiar en ti Eso es lo que ahora quiero Últimamente Yo no me explico Quiero algo diferente Pero no me identifico Pero ahora a ti me entrego Y a ti quiero confiar Dicen que da vida Y que da felicidad Yo me cansé De vivir esta vida Tan aburrida Triste y vacío Ojalá que tú puedas Sanar las heridas Quiero en contra del laberinto La salida Lado mío No temas Que yo soy real Te entregaré mi amor Yo te voy a cuidar Cambiaré tu vida Y te voy a sanar Tengo fe que en mí Tú puedes confiar Dime por qué Solo por ti Si yo he dado mi vida Solo por ti Para que seas feliz He estado ahí Solo por ti Todos los días voy Junto a ti Para poder escucharte a ti Yo soy aquel Que siempre te seca el llanto He estado contigo Yo veo en otros Yo soy aquel Yo soy tu padre Yo soy tu creador Yo soy tu salvador Seguro que sin ti No puedo ni caminar Mi amor te da motivación Para ganar Aunque me sienta a caer Aunque sienta a desmayar Mi amor te viene A levantar Los sentimientos Tú me enseñas a controlar Ninguna herida de mi corazón Puede sangrar Yo te la vendo Y te doy seguridad Mi amor todo puede reemplazar Cesar Y ustedes saben cómo Yo no soy tu Nacida de otra galaxia No hay nacida papá De coro y por de quinto Ahí está su servidor Gerber Creativo musical Cantando Es que Dios dio toda su vida por ti A cambio de tu felicidad Sé feliz Vive feliz Que si Dios te dio la vida Es porque sabe Que tú puedes con ella